El punto de vista de diversos especialistas sobre el fenómeno social de la lucha libre es el hilo conductor del libro Lucha Libre sin Límite de Sangre del escritor y periodista Ricardo Guzmán quien a través de diversos testimonios con expertos y deportistas analiza este deporte espectáculo de gran tradición en nuestro país Es una cultura en el sentido de que exterioriza parte de la mexicanidad es una representación en cuanto a lo que corresponde al mexicano y es universal en el sentido por ser algo tan específico de México por eso es que mucha gente viene de todos lados del mundo a verla Dijo que este deporte puede verse desde diversos ángulos como sería la antropología de lo mexicano hasta como una válvula social de escape pues al Estado le conviene que la gente vaya a gritar a la lucha libre en vez de que vaya a gritar al zócalo Es circo en el sentido que es muy atractivo para el espectador es maroma porque realmente requiere una preparación deportiva muy fuerte muy profunda en muchos años y es teatro en el sentido de que hay una representación deportiva los luchadores no buscan matarse, lastimarse buscan entretener al público aunque a veces salen lastimados Lucha Libre sin Límite de Sangre contiene entrevistas con luchadores un referee, un comisionado de box y lucha doctores, psicólogos así como periodistas especializados a fin de lograr referencias multidisciplinarias además de 50 fotografías de momentos trágicos en el ring con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez Notimex